Hola a todos, soy Marley. En esta ocasión estoy haciendo una prueba de manejo de un vehículo que se ha creado para dar una sensación mucho más deportiva. Se trata del nuevo Nissan Sentra Nismo. Para que un auto de Nissan lleve el emblema de Nismo, tiene que cumplir con varios requisitos. Las fases delanteras y traseras con su exclusiva raya roja, rejilla delantera y traseras laterales exclusivas. Las luces deben de ser LED, las ruedas de aleación de aluminio de 18 pulgadas, terminación cromada para el escape. Los espejos exteriores negros con luces direccionales y el spoiler trasero y sobre todo emblema de Nismo. Muchos de ustedes se preguntarán qué es Nismo, qué significado tiene esa palabra. Bueno, les voy a contar un poco acerca de la historia de cómo viene Nismo. Nismo es el nombre de un nuevo departamento que Nissan ha creado para diseñar y producir o simplemente para mejorar los vehículos de serie que salen al mercado, como poniéndoles, dotándolos de mejores presentaciones con un aspecto mucho más deportivo y que se marquen una diferencia con esas series. Estas mejoras vienen de otros vehículos de la marca que han participado o se han inspirado en esos vehículos que han participado en los campeonatos como el Super GT de Japón o las Le Mans series de Europa y Estados Unidos. Ahora todo el mundo anda buscando como esa experiencia de manejo, el conocimiento en todo lo que es el mundo de la competición, pero Nissan ha querido como darle esa expresión que la gente anda buscando en el mercado común, brindándoles y llevándoles esta versión de Nismo para que el cliente de la calle sienta esa particular sensación de esas carreras, esos autos de carreras. De ahí es donde nace la palabra Nismo. En cuanto al motor, comparte la misma potencia del Sentra SR Turbo. ¿Por qué? No sé, pero debería tener mucho más fuerza, creo yo. Se trata de un motor turbo cargado de 1.6 litros y 188 horsepower. En la carretera de verdad se siente el carro que agarra en las curvas. Esto se debe a que la posición ha sido un poquito más baja y hace que el auto se agarre. Sobre todo en las curvas se siente seguridad y te da como esa gana de seguir corriendo porque te sientes muy estable. Las ruedas que tiene el Sentra son de 18 pulgadas y tiene unos frenos, unos rotores bien grandes que lo hacen sentir al auto más seguro. Se agarra a la carretera muy bien por las ruedas que tiene. Este motor le brinda potencia en partes iguales al Sentra, pero lo que hicieron para reducir, para aumentarle la potencia y el rendimiento fue redujeron el peso del motor y la fricción también. O sea que el carro tiene mucho más rendimiento. El Nissan Sentra tiene una transmisión de 6 velocidades. Es manual, que a mí me encanta manejar un auto manual porque le da ese toque deportivo. Y es bien difícil conseguir autos manuales. La mayoría son automáticos. También tiene la opción de la transmisión X-Tronic y con la opción de también manejarlo manual para continuar, pues no perder ese aspecto deportivo que lo hace distinguir de los demás. Al conducir el auto, la verdad, en la parte interior, a mí sí me refleja la parte deportiva de que caracteriza un auto de Nissan con el emblema de Nismo porque se siente el ambiente totalmente deportivo. Todo lo que es, por ejemplo, el timón está forrado en cuero y también tiene alcántara con una línea roja en el centro. Lo que es, por ejemplo, lo hace mucho más deportivo. Todos los detalles en fibra de carbón. Y las costuras, la manilla para los cambios. El botón de encendido es rojo. Tiene muchos acentos rojos, que la combinación del rojo y el negro lo vuelve, lo convierte inmediatamente en un carro deportivo. Los asientos se sienten súper. Son inspirados en todo lo que es un auto de carreras. Y cuando estoy manejando, o sea, siento, me siento muy segura, firme en la carretera. En las curvas, lo que tiene unos, aquí tiene unos metidos que refuerzan la parte lateral del cuerpo. Y en las curvas, entonces, no te mueves tanto. Todo lo que son los detalles, el tacómetro. Tiene un interior muy bonito, me gusta mucho. Es mi estilo, totalmente deportivo. No cabe duda de que Nismo, con un precio de $25,800, ha sido la versión mejorada de todos los miembros de su familia Sentra. Pero con respecto a sus competidores como Volkswagen, Golf, GTI, el Ford Focus RS y el Ford Fiesta ST, ahí sí se quedó corto y no pudo figurar como el mejor. Nismo va a tener que ser mucho más agresivo y darle ese honor que merece el emblema de Nismo para poder superar a todos esos rivales porque la competencia está muy apretada. Gracias. Gracias. Gracias.